¡Huepa, huepa, huepa! Y sigue el saborcito de Maripa 502 Saludos para todos amigos Hasta Toronto, Canadá Para Leo Mayer Saludos para Raúl Félix El copante San José del Golgo Y para toda su familia Félix Saludos para Raúl Hasta allá, San Antonio, Zuchito y Peques Para Ed y Araúl Saludos para Elvis Ayay, Uxella Goza, 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 goza Saludos también hasta Huehuete Tango Para la paisanita ¡Sale, Goza, goza!